¿Qué es la fiesta de la Virgen? Y bueno, nosotros tenemos este santo que es muy particular, que es latinoamericano, es un santo que no es sacerdote, simplemente se consagró, porque claro, antes la población negra estaba como discriminada, no podía llegar a ser sacerdote, por ejemplo. Pero él se consagró e hizo un trabajo fundamentalmente con los pobres, con la medicina y aparte un hombre de mucha fe, que marcó la ciudad donde estaba, que de hecho fue muy respetado al final. Y bueno, se valió la categoría ya de santo en vida, se le atribuyen varios milagros, hasta contactos con los animales, una persona que era muy delicada con el trato con todos. Y lo vinieron a ver todos, desde funcionarios, pobres, y bueno, y eso le valió la fama de ser el santo de la escoba, porque siempre atendió los oficios más humildes, tipo enfermero, después inclusive se habla de que iba a visitar a los esclavos que llegaban. Entonces, un trabajo social muy grande hizo, que cayó sobre él, y muy silencioso, por eso es un santo muy particular, y bueno, es latinoamericano, por eso, sí, se conoce, se debería conocer más, porque es un santo latinoamericano. Bueno, a lo mejor en nuestra zona, quizás, el centro de Latinoamérica ya se lo conoce mucho más, en las zonas, por supuesto, de Perú, Ecuador, pero bueno, tiene estas notas características este santo. ¿En qué horario va a haber celebraciones aquí, a propósito, en la capilla de San Martín de Porres, en la ciudad de Río Tercero? Sí, vamos a hacer todos los días a las 20 horas, a excepción del sábado, que la celebramos a las 19, porque si no, se arman lío con las otras celebraciones, pero si no, todos los días a las 20 horas. Yo desde las 19 ya voy a estar disponible, si alguien quiere hablar, confesarse, y después, inclusive, se reza el rosario antes de las celebraciones. Y el viernes 3 vamos a tener la misa y después la procesión acá por el barrio. Muy bien. ¿Van a haber también algún evento donde congregar a toda la comunidad, a las familias? Generalmente, ¿se piensa siempre en un almuerzo, en alguna cena? ¿Hay algo de esto? Sí, nosotros acá, generalmente, no lo... hemos hecho siempre algunas reuniones más cercanas, por ejemplo, en Cristo Rey. En Cristo Rey siempre hacemos la cena baile, en torno a la novena. Pero acá, cena baile, o algún entorno más grande, hace ya varios años que no se hace. Yo llegué, ya no lo hacían, porque el tema de logística. Tampoco tenemos tanta gente para preparar alguna cena grande. Pero sí nos encontramos durante los nueve días en las celebraciones.